Buenos días, aquí Yuki Shop. Os presento el LAK 150 CE, el concierto, con un pick-up muy chulo Shadow, para poder enchufarlo en vuestro amplio donde queráis, con detalles chulos como la tapa arqueada de detrás, con una sigrafía tiki muy guapa, unos afinadores satinados en negro, detalles como el logo LAK y los puntos perlados. Vamos a ver cómo suena el strumming. Ahora un pequeño arpegio. Y una melodía. Espero que os guste. Salud tío que leles.